Muy buena gente bonita, hermosa y la gente que mejor huele de todo YouTube. Estamos en Perfumismo, yo soy Jeremías y vamos que nos vamos que hoy traigo un vídeo llenito de cosas. ¿Te quedas a olerlos? Efectivamente, hoy tenemos un vídeo que viene cargadito de cosas porque lo primero que vamos a hacer es hablaros de perfumes para destacar, para despuntar, para no oler igual que los demás. En definitiva, perfumes que son geniales para oler diferente. Ese es el contenido del vídeo, pero antes tengo varias cosas que contaros, comentaros y novedades. La primera de ellas, el señor Aitor de Perfumología y yo nos hemos juntado y como entre los dos tenemos más verborrea que un congreso de políticos, pues en este caso no hemos hecho otra cosa que un podcast. Se llama Perfumes y Cosas y ya lo tenéis disponible en iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, lo que queráis. En todas las plataformas, ahí está. Así que os dejo por aquí la dirección, tenéis abajo el link para escucharlo directamente en cualquiera de las plataformas y nada, eso os tenía que contar que espero que os guste, ya me diréis. Otra de las cosas importantes que quería contaros, antes de empezar el vídeo y entrar en materia, vamos a hacer un sorteo a nivel mundial, así que muy atentos. Me ha llegado The Unwish Nomad Memory Hotel y me vino también este pedazo de Discovery Set, pero oye, me ha gustado tanto que al final he hablado con la marca, he pillado otro Discovery Set y lo vamos a sortear a nivel mundial entre todos vosotros. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues nada, muy sencillo, seguidme en el canal, que para eso está, seguidme en Instagram, que también tenéis debajo el link a mi cuenta de Instagram y dejadme un comentario. ¿Por qué vais a ganar este fabuloso Discovery Set de Unwish Nomad? Además, os digo fabuloso porque es que mirad, o sea, cómo viene, qué bonito, los perfumes son la rep... así os lo digo y mirad, o sea, es que viene todo, los detallitos, ilustraciones personalizadas en cada perfume, es una auténtica pasada. Entonces, creo que es un Discovery Set que vais a disfrutar muchísimo y que además estoy muy contento porque es envío a nivel mundial. Es decir, chicos, que me veis desde Argentina, desde Perú, desde Ecuador, desde Puerto Rico, desde Estados Unidos y desde más países por ahí, que es que yo me quedo helado, pues tenéis una oportunidad de ganarlo. Así que ya sabéis, suscribíos al canal, seguidme en Instagram y dejadme un comentario. Así que eso es lo que vais a ganar. ¿Os parece guay? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con el tema que nos trae y son esos perfumes para destacar. Entonces, os he hecho una selección de ocho perfumes que, más antiguos o más nuevos, me siguen pareciendo ideales para diferenciarse del resto, destacar frente a los demás. Porque, si bien los comerciales ya sabemos que son perfumes fabulosos y que funcionan genial, el tema es que, a veces, buscamos y queremos ese punto diferenciador. Entonces, por eso os he traído estas ocho propuestas. Empecemos por la primera, que es un clásico en este canal y no es ni más ni menos que una creación del Tito Andy, señor Andy Tower y su mítico, famosísimo, el perfume que lo encumbró como perfumista, el corazón del desierto. Señores, yo os he hablado mucho de este perfume, sigo diciéndolo, para mí esto es felicidad embotellada, es un perfume exótico, especiado, que, bueno, como siempre os digo, esto es estar a las puertas del desierto, hay una ciudad de fondo y en el aire puedes sentir todas las especias del bazar, el cuero, esa calidez del desierto, en fin, es una maravilla. Notas ambaradas, acueradas, especiadas. Señores, un perfume que no defrauda, que dura, que rinde y que sencillamente es magistral. O sea, mirad cómo va ya, esto es una bomba y me sigue pareciendo un bombazo. Que yo sepa, ni está reformulado todavía, sigue estando un precio súper interesante y con el rendimiento que tiene, sale muy, muy a cuenta. Así que el primero de ellos, el corazón del desierto de Andy Tower. Para continuar, vamos con una de esas casas revelación del año 2022, con su famosísimo Carbonara, sí, efectivamente, os estoy hablando de Lorenzo Pazaglia, Pazaglia, que si no mi Joe se me enfada. Joe, un saludo. Pero bueno, Pazaglia. Pero en este caso no he elegido Carbonara, he elegido otro que me parece muchísimo más versátil, o sea, este perfume va ideal para todo el año y no es otro que Evil Angel. Señores, un pelotazo. O sea, si hablamos de Beast Mode, que muchas veces los vamos buscando, los deseamos y los necesitamos, aquí tienes uno. Proyección descomunal, duración descomunal, pero es que encima el aroma, madre mía. O sea, esto es una auténtica fiesta, tiene ingredientes a punta pala. Ya os lo he comentado con anterioridad, pero tiene muchísimo. Por tampoco entrar en demasiado detalle, en definitiva, vamos al aroma, que es lo que nos interesa. Y esto, vais a tener un perfume para todo el año que huele afrutado de primeras, porque tiene una salida súper afrutada, deliciosa, que es ozónico por momentos, te da una sensación como envolvente, limpia, almizclada, todo eso mezclado, pero después se calma un poco y adquiere unos tintes, digamos, tirando hacia perfume azul, pero con ese punto extra, que es lo que le confiere esa versatilidad de la que os hablo. Y como os decía, duración, proyección, una auténtica pasada. O sea, es un perfume que, os digo honestamente, me tengo que administrar cada vez que me lo he hecho, porque como te cueles un poquitito, estás masticando el perfume todo el día. Así que, si queréis gastaros unos 150 euros, que me parece un preciazo y más para el rendimiento que tiene esto, no lo dudéis. Evil Angel de Lorenzo Pazzaglia. ¿Lo he dicho bien, Joe? Vamos a continuar con esa nota fresca, con esas ganas de un fresco diferente totalmente, pero este ya más para verano. Os hablé de él con anterioridad en ese vídeo que hice con Renier, puesto que es el perfume del que os voy a hablar. Y no es ni más ni menos que Guanabo, o Guanabi, si no me queréis dar el premio. Pero bueno, Guanabo de Miguel Matos, en este caso, que es el perfumista hecho para la casa Renier. Señores, si estáis buscando un perfume fresco para la primavera y el verano, que sea absolutamente diferente, diferenciador, y para destacar entre los demás, os tengo que recomendar esto, que además, madre mía, se te queda agarrado a la nariz con ese punto salino que tiene, y es que ¡buah! Aquí nos vamos a encontrar bergamota, pettigrén, limón, después en el medio, muguet, maracuyá, jazmín y rosa, después una base con algas marinas, notas oceánicas, que es que se notan perfectamente, ambroxán por un tubo, que es lo que le mete ese power que hace que se te pegue y dure y dure y dure y dure, y una notita de cuero, porque si no, no sería un Miguel Matos, básicamente. Pero, os puedo decir, un aroma diferenciador, único, y precisamente Guanabo, lo que viene a significar es pequeña isla en medio del mar. Eso, en la lengua de los indios taínos, así que el nombre no le podía venir más al pelo. ¿Por qué? Porque la sensación es de que estás metido en una puñetera isla a la que entra un tsunami en medio de la vegetación. Así te lo digo. Entonces, pruébalo, porque también este es, si acaso, un pelín más raro, más desafiante, pero me parece una absoluta maravilla de perfume. Y continuamos con otro perfume, que es un viejo conocido en este canal, y es Sex and the Sea Neroli. Y os pongo este perfume, que ya sabéis mucho si seguís el canal, si no lo sigues porque no estás suscrito, ya estás tardando. Suscríbete, campanita, así no te pierdes nada, y like si este vídeo te gusta. Dicho esto, Sex and the Sea Neroli fue mi primer perfume. Con esto entré en el mundo de los perfumes nicho, y aún a día de hoy, me sigue pareciendo uno de esos perfumazos para destacar. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí estamos ante algo salvaje. Neroli, jazmín, un montón de notas por ahí, bien al estilo Francesca, un puntito animálico, pero sobre todo un perfume muy rico, muy sensual, y yo solo os puedo decir que ya van cuatro amigas mías que se lo han comprado. Eso por olerlo en casa. Entonces, ojo con esto, probadlo, como siempre os digo, no vayáis a ciegas, pero si queréis un perfume, especialmente chicas, para destacar, para oler como ninguna otra, Sex and the Sea Neroli de Francesca Bianchi. Y bueno, vamos entrando un poquitito ya más en materia, porque los que nos quedan son ya el siguiente pasito. porque no quieres algo que digas, bueno, me recuerda, es usual, tal, no, aquí estamos hablando de perfumes que de verdad funcionan espectacularmente y que triunfan allá donde van. Y como no podía ser menos, uno de ellos es Naxos, de Shergiev. Sí, es un perfume que ya tiene tiempo, pero, señores, a más lo uso, a más lo huelo, y mirad cómo va el bote, os puedo decir que más contento estoy de que este perfume esté en mi colección. ¿Por qué? Porque es un perfume, para empezar, versátil. Lo puedes usar otoño, invierno y primavera. Y en verano, si tu clima te lo permite, porque no haga un calor súper sofocante, pues también. O sea, entonces, estamos ante un perfume que está pensado para prácticamente usarse casi todo el año, estamos hablando de un perfume que tiene una duración muy, muy buena, rendimiento y versatilidad asegurados y es encantador. A estas alturas que os voy a contar, sus características principales son esos cítricos a la salida, esa nota de tabaco que tiene en medio, pero sobre todo, ese jazmín con esa miel que le dan ese puntito tan especial que tiene este perfume y fíjate que dentro de la casa Shergiev no es de sus más caros, pero me parece uno de los más equilibrado y una auténtica apuesta segura. Son 100 mililitros, 240 euros, es verdad que lo han subido, pero aún así sigo pensando que vale muchísimo la pena porque es un perfume que funciona, que proyecta, que da una imagen ultra agradable de dinero, de clase, de qué atractivo eres cuando lo llevas, que me parece absolutamente demencial. o sea, esto es uno de los perfumes que más contento estoy de que estén en mi colección. Si aún no lo has probado, ya estás tardando porque esto es un acierto seguro, un olor que destaca sencillamente. Y vamos con los tres últimos, que en este caso es un perfume que a mí me flipa, se incorporó hace relativamente poco a la colección y de verdad es una de esas cosas que no puedo vivir sin ellas. Eau de Scents de Diptyc, un perfume que básicamente huele a ropa limpia. Madre mía, qué bueno está esto. Señores, un poquitito de cítrico, floral blanco y alguna cosilla más, pero lo que consiguen es un perfume que, como os digo, huele a limpio, muy atractivo, me parece hipersensual porque ese olor a limpio es de madre mía, te voy a morder el cuello. Y, por supuesto, es un perfume que, para ser uno de toilette, dura lo que no está escrito y encima proyecta. O sea, ojo cuando te lo aplicas porque como te sobre apliques te vas a asfixiar. O sea, me parece una auténtica burrada, un auténtico acierto. Si vas buscando un perfume limpio que sea diferente a todos los demás, señores, esto lo tenéis que probar. Y en esa línea de frescos que no limpios, aquí vamos a ensuciar un poco más la cosa y nos vamos a ir con un perfume que es un poquitito, pues digamos, más especiado, más exótico, algo más sucio, pero sobre todo ese frescor que va a tener ahí que es ultra polivalente, que yo lo veo básicamente para todo el año y que ha sido una de las grandes sorpresas del año pasado. Y es Didesa de Escópolis. Señores, este ya os lo he dicho, esto es como si fueseis andando por un bosque milenario con mucha humedad, con esa tierra, con esos árboles que se pueden oler y en medio de ese bosque os encontráis una preciosa tuberosa fresca que puedes coger y oler. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que tiene esto. Es decir, vamos a encontrar, aparte de muchas notas, básicamente esa tuberosa, ese oud de fondo para darle esa sensación amaderada, aterrosa, vamos a decir, pero sobre todo el Alcanfor, que es la clave de este perfume, que es lo que le da esa vidilla que cuando lo hueles dices tú, madre mía. entonces, sin duda alguna, un perfume que ha sido revelación, como os decía, con una proyección y un rendimiento muy, muy buenos y que huele totalmente diferente a lo que hayáis olido hasta ahora. Me parece una auténtica pasada, así os lo digo. Entonces, muy recomendable, muy de un rollo natural, o sea, es que me parece una barbaridad. Entonces, Didessa de Scopoli, ni lo dudéis, probadlo, porque sin duda nos va a dejar indiferentes. Y por último, para destacar, una novedad recién salida del horno, que es The Spirit of Kings. Sí, ya sabéis, ese viejo conocido de este canal, que tenían unas inspiraciones espectaculares, unos perfumes brutales, y ahora han sacado 20 perfumes y entre ellos yo no he podido resistirlo, y me he pillado Honor, The Spirit of Kings. Señores, un perfume, bueno, en general, más que un perfume, una colección que está brutal, que os hablaré la semana que viene de ellos, o sea que, atentos, ya sabéis, suscribíos para no perderoslo y la campanita. Pero bueno, vamos al tema. He elegido este particularmente porque me parece un perfume que destaca. Madre mía, un olor especial, un aroma diferente que está compuesto básicamente por azafrán, clavo y bergamota en la salida. Después nos vamos a encontrar rosa, que juega un papel fundamental aquí, pero sobre todo un higo que es espectacular, que le da ese punto casi azul, fresco, húmedo, refrescante. Y lirio de los valles, que en este caso, bueno, yo no lo siento demasiado, pero sí que es verdad que le aporta un poquitito, digamos, de esa textura áspera que se ve reforzada sobre todo con las notas de fondo, que en este caso son ámbar, oud y un poco de incienso. O sea, lo importante no son aquí las notas, sino la sensación que produce esto cuando lo llevas. Ya llevo más de una semana utilizándolo y te puedo decir que es una pasada. O sea, rendimiento, 12, 13 horas tranquilamente. Proyección, vale, no es un perfume que proyecte una barbaridad, pero es un perfume que crea como una pompa a tu alrededor que te puedo asegurar que se siente y es deliciosa y encima a más lo usas, más matices le ves, más bueno se te hace, me... ¡Oh! Una barbaridad. Es un parfum, es decir, parfum puro, o sea, una alta concentración de perfume. Ya veis que le han cambiado la botella, el tapón, que en este caso es magnético, el spray que vamos a darle un poco, o sea, nebuliza genial y ese aroma, ese punto de oud desde la salida, pero acompañado con todo lo que os he dicho que hace una sensación tan especial, tan elegante, tan de madre mía, aquí hay billetes, clase y lo que tú quieras. O sea, me parece un auténtico acierto. Entonces, un perfume diferente y sobre todo para destacar en esas ocasiones en las que quieres ir un poco más elegante, con más porte y transmitir un mensaje de power. Ahí está ese perfume. Honor de Spirit of Kings. Y bueno amigos, esto básicamente ha sido todo por hoy, esta semana, así que nada, la semana que viene ya os he dicho, tenemos un especial por el lanzamiento de los Spirit of Kings, no os lo perdáis y hasta entonces yo solo os puedo decir que muchas gracias por estar aquí, por suscribiros y espero que este concurso os guste y de verdad que os haga felices. Así que nada, sed buenos y perfumaos mucho. Nos vemos.